Hola amigos, aquí nos encontramos en Costa Rica y dice que no hay accidentes acá Pero ahí está, les comentamos que nos faltan unas horas para llegar a Panamá Aquí con mi amigo el Poncho, Poncho Lucero que viene contento que ya vamos a embarcar el barco de Panamá ¿Para dónde? A Bonaventura, Colombia ¡Colombia niños! Bueno, quedamos de nochito Hoy es lunes 7 de octubre Adiós